Es difícil en el juego, se va moviendo la bola ofensivamente y nada, a buscar el hombro de la bola. Yo entiendo que se me va a evitar, que lo vamos mucho para hacer esto. Podemos despegarlo un poco y lo vamos a pasear y que lo vamos a hacer un poquito más como el músico. ¿Toda más razón ya va lógico? Si eso lo hacemos en cada instancia. Sí, porque siempre que me vamos a la bola, pues va en el hombro de la bola. Mucha de las defensas que por el hombro de la bola nos permite encontrar el hombro de la bola.